Argentina se tuvo que conformar con ser subcampeona y con el Balón de Oro para Messi, un reconocimiento que hoy divide a la afición. Incluso hay argentinos que dicen que Mascherano fue el gran héroe de su selección. Pero hay más favoritos, James, el goleador del Mundial, los paradones de Romero y Neuer. Cada uno se queda con su momento del Mundial. Nosotros nos acordamos mucho de la derrota de Brasil y de sus risas cuando nos eliminaron. Para la FIFA, este mes se ha pagado tras perder la final, es el mejor jugador del Mundial. Fue un atraco, ha jugado muy mal. Pero no ha convencido ni a los suyos. No tuvo a la altura de lo que se merecía un partido de fútbol como este. El mejor del equipo hoy fue Mascherano. El Balón de Oro para mí era para el Mascherano. La revelación de este Mundial ha sido él y su golazo. Con el gol de James Rodríguez, el golazo que coló. El Pichichi, seis goles en cinco partidos. Mundial de prórrogas, penaltis. Siempre llegando a la porra, al final casi sigo con los penaltis, qué aburrimiento. Y paradones como los de Romero, el portero argentino. Ha sido un Mundial de porteros, desde luego. Aunque el guante de oro fue para Neuer. Pero si hay que elegir, otros prefieren quedarse con el hambre de los delanteros, voraz. Un gran mordisco, ¿no? Le compramos un bozal. Un Mundial que también será recordado por el golazo de Goche. Cuatro minutos antes del inestazo en el 112. Controló con el pecho y tiró con la pina izquierda. Casi igual. Y qué bien sentó en España este humillante 7 a 1 de Alemania-Brasil. Un partido extraordinario. Un barrido total. Encima jugando en casa. Aunque nosotros también nos fuimos a las primeras de cambio. El fracaso de España. España la verdad es que ha sido un poco desastre. España, evidentemente, el gran varapalo. Un varapalo que duele aún más al ver levantar la que fue nuestra copa.